¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo están los pibes? ¿Cómo están los hueones? Reacción número 10 más o menos que estoy haciendo. Hoy toca Ryan Castro, peso pluma, quema. No recuerdo si es que reaccioné a Ryan Castro, pero es que tengo una memoria del carajo, ¿ok? No sé si eso es bueno, pero acá del carajo es malo. Muchachos, como verán, me muevé solito. Gracias a toda la gente que es parte de este canal, de mi otro canal, de Twitch, de Instagram, de Reels, de TikTok. Estamos en todas las redes pronto y ojalá si nos siga yendo bien, aún así en todos lados vamos a estar nos vamos a ir expandiendo. Pero bueno, primero hay que tener plata para mantenerse, después plata para editores y después mucha gana y motivación de trabajar y meterle. Muchachos, gracias por permitirme estar acá. Si querés ver un poquito más mi hogar, mi casita, nuestro hogar, vamos a decirlo, nos vamos a poner un poquito melancólicos. Te dejo mi canal chuncano, el tour house que hice del tema. ¿Eh? ¿El tour house que hice del tema? El tour house que hice de mi casa, perdón, es la hora de tarde y yo grabé 25 reacciones. Espero que lo vayas a ver. Te dejo también mi Twitch que ahí voy a estar poniéndome al día, voy a estar dedicándole directos muy seguramente a reaccionar a mucha música porque sé que usted me va a venir a pedir porque hay 13 días de música que no reaccioné, que eso es mucho, créanme, medio mes de música que no escuché. Así que vayan a mi Twitch a hacerme, por favor. Síganme acá, suscríbanse que ya estamos casi a nada de los 50.000 suscriptores. Falta nada para la media placa. Y nada, amigo, dicho esto, vamos a reaccionar a Ryan Castro, peso pluma, quema, que peso pluma viene con todo. Ryan Castro, en realidad, no me doy cuenta quién es, pido mil disculpas, pero ahora me voy a dar cuenta y ahí voy a decir qué onda. Así que nada, dicho esto, vamos ya con esa reacción. Che, qué onda con los videos que estamos viendo, perro. Ah, ya sé quién es Ryan Castro, sí, un salame, perdón. ¿Qué voz? Perdón por faltar el respeto de Ryan Castro, me había olvidado quién era, perdón, perdón, pero qué flow, perro. Que una maña, pensé que había un problema. ¿Qué va a hacer los filmales del video, eh? Lo que yo no sabía es que ya quema, quema, quema. Eso soy yo, el que te ve y te come a besos, el que... Ya, ¿qué le pasaba? Amigo, está cantando. Ya, no sabía nada. Amigo, ¿qué? Eso soy yo, el que te ve y te come... A ver, no es que digo, uff, boludo, tiró el mejor rap del mundo. No, me refiero a que, amigo, lo estamos viendo en otro ámbito, boludo, Uff, muy bueno. A ver. Ella quema, quema. Eso soy yo, el que te ve y te come a besos, el que te llama si quieres esto, soy tu cantante, nena, travieso, que reces tú lo que hagas en ese culo eso. I love you, qué chimba de view, la mejor eres tú, y no tiene novio. Tienen como siete ojos de acá también. Que se suelte completa, que esta noche no hay videos ni fotos. Ojitos chiquititos, mirada que enamora. Un cuerpo que es candela, que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que era un problema. Lo que yo no sabía es que ya que... Pies o pluma, satilidad, perro, lidá. Yo no sé si tendrá hater. ¿Quién no tiene haters hoy, no? Pero, perro, muy bueno. Pema, perro. Ese soy yo, el que te ve y te come... ¿Qué le pasa a los temas que estamos reaccionando hoy, amigo? No, 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 esto en Boom Busted, brother, bajado. Uy, me garcía no. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos. El que tú llamas si quieres sexo. No, la entrada es impecable. Vámonos. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos. El que tú llamas si quieres sexo. Sí, 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 sí. Te llevo un WhatsApp. ¿Quiere ser tú lo que anda en ese culo, eso? I love you, cómo se ve el tattoo cuando campotea... Parece que hay cinco artistas en este tema, pero no, es Ryan Castro. ...en la noche en el BMW, que nadie intenta enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tú-tú. I love you, vámonos pa' tu room. Y cuando tus prendas se filies en leños es un bambú. Llegate mi mel... No sé si me sorprende más los lentes que tiene, que están increíbles o la voz. ¿Quién es ese tipo? I love you, vámonos pa' tu... I love you. ¿Qué? Porque solamente yo soy el dueño de ese tú-tú. I love you, vámonos pa' tu room. Y cuando tus prendas se filies en leños es un bambú. Che, tu room tiene que haber puesto la tarasca porque... ¿Cómo lo nombra? Es tu culpa que me lo pone bien duro, pegada contra el muro, pájalo sin disímulo, que grande tiene ese culo. Tú sabes, baby, soy tuyo, que soy el número uno. Qué flow, mierda este video. Pianza del dueño de ese to-to. Olito, chiquitico, mirada que enamora. Un cuerpo que candela y que te quema. ¡Quema! Qué lindo que es la música, amigo. Qué lindo que hay que escuchar música, perro. Qué lindo, amigo. Y qué lindo, por lo menos para mí, que me guste todo. Yo soy el real, me gusta todo. ¿Voy? Eso no es re egocéntrico. No, no, me refiero a que realmente me gusta todo, amigo. Y qué lindo ser abierto musicalmente. Solo musicalmente. No, amigo, pero si a vos te gusta todo tipo de música como a mí, tú sí que vas a entender lo que hablo, hermano. ¡Ah! Con esa que una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ya quema. ¡Quema! ¿Qué onda ese ladrido? ¡Quema! No, no, no. ¡Ese tema, perro! Increíble, amigo. Bueno, gente, buenos pies, buenos hueones. Esa fue la reacción a quema de Ryan Castro y Peso Pluma, perro. El nivel que hay de temas. El nivel que hay. Y yo tengo tantas reacciones por subir. Suscribite a este canal, por favor, perrito. Suscribite que estamos ahí a menos de los 50.000. Y estoy seguro que vamos a tener un boom este año. Estoy seguro que va a pasar. Porque la estamos rompiendo. Y este año vamos a llegar a los 100K. Acuérdense que antes de terminar el año llegamos a 100K. No sé cómo, pero lo vamos a hacer. Así que nada, suscríbite. Dejate un like. Si querés ver la nueva caseta que pegamos, en la que vivimos ahora. Andá a ver el tour house que subí a mi canal Chuncano. Que bueno, lo pueden buscar o en sección de canales va a estar. Perdón si estoy repitiendo ropa, pero es que no tengo mucha ropa, perro. Y estoy grabando 50 reacciones hoy nomás. Así que nada, me estoy poniendo el día por ustedes. Para que tengan las mejores reacciones que pueda haber del internet. No soy una persona que sé música, pero amo la música. La disfruto y la vacilo a mi manera. Y digo lo que siento realmente. Si algo no me gusta, lo digo. Y si algo me gusta, lo digo. Y si me gusta todo, la puta madre. Quedo como un salame, pero es que me gusta todo. Así que nada, te dejo mi Instagram. Para que me vayas a poner ahí. Che perro, te faltó esta reacción. Y porque creé un canal de difusión que está impecable para todos ustedes. Que vayan a unirse al canal de difusión. Te dejo mi Twitch que pronto, pronto. Voy a empezar a hacer muchos directos. Para que ustedes me vayan a pedir canciones. Pronto se harán directos quizás en YouTube. Un montón de cosas. Así que nada, gracias por ver este video. Dejate un like, por favor. Rebeten el botón de like que no cuesta nada. Suscríbete, dejame un comentario acá abajo de qué te pareció. Nos vemos mañana. Un abrazo. Me veo en fotos y respiro poco. Abajo del agua no puedo vivir sin ti.